hola de nuevo amigos y amigas aquí estamos otra vez incansables hoy en clubes del mundo continuamos con nuestra serie de vídeos sobre tablas históricas de ligas nacionales hoy os presentamos la clasificación histórica por puntos de la primera división de panamá desde 1988 hasta finales del año 2020 desde 1988 han participado un total de 41 clubes en la máxima categoría panameña y sin más demora aquí tenéis el vídeo sobre los top 41 de la liga de panamá y comenzamos en el puesto 41 con el desaparecido el club chirilanco fútbol club jugó una temporada y acumuló un punto fue el club fundador de la liga panameña en el puesto 40 el desaparecido atlético municipal colón jugó una temporada y acumuló siete puntos fue una vez campeón liga ascenso en el puesto 39 aeca orión municipal jugó una temporada y acumuló 10 puntos se les conoció también se les conoce también como águilas naranjas fue dos veces campeón liga ascenso y una vez campeón copa romel fernández en el puesto 38 el desaparecido río mar jugó una temporada y consiguió 13 puntos fue una vez subcampeón liga ascenso en el puesto 37 37 otro desaparecido en la altamira fútbol club jugó una temporada y acumuló 15 puntos fue una vez campeón liga ascenso en el puesto 36 el desaparecido deportivo m y m jugó dos temporadas y acumuló 17 puntos en el puesto 35 el desaparecido concordia fútbol club dos temporadas jugadas y 18 puntos acumulados en el puesto 34 club deportivo tuli hueca otro desaparecido jugó dos temporadas y acumuló 19 puntos en el puesto 33 el desaparecido club deportivo unía unión de san miguelito jugó dos temporadas y se llevó 20 puntos en el puesto 32 el desaparecido club azul también jugó una temporada y acumuló 26 puntos en el puesto 31 el colón c3 fútbol club jugó dos temporadas consiguiendo 26 puntos puntos fue una vez campeón liga ascenso y tres veces campeón liga ascenso en el puesto 30 el desaparecido club inter de puerto armuelles jugó dos temporadas y consiguió 31 puntos en el puesto número 29 el desaparecido col colón river fútbol club jugó tres temporadas consiguiendo 34 puntos se les conoció también como los leones y fueron una vez campeón liga ascenso en el puesto 28 cosmos fútbol club jugó dos temporadas y consiguió 39 puntos se les conoce también como los antoneros fue una vez subcampeón primera división linfun a en el puesto 27 el desaparecido vista alegre fútbol club jugó dos temporadas consiguiendo 41 puntos en el puesto 26 el desaparecido atlético santa fe cuatro temporadas jugadas 42 puntos conseguidos en el puesto 25 otro desaparecido club el ejecutivo juniors jugó dos temporadas y acumuló 44 puntos en el puesto 24 el desaparecido sporting colón jugó tres temporadas en las que consiguió 59 puntos se les conoció también como los que recaminos y los tomas hox fueron una vez campeón primera división anaprof y una vez campeón copa romer fernández puesto 23 el deportivo perú jugó tres temporadas y se llevó entre 72 puntos en el puesto 22 el desaparecido dim balboa jugó dos temporadas acumuló 73 puntos en el puesto 21 el desaparecido deportivo la previsora que jugó cuatro temporadas y consiguió 90 puntos fue dos veces subcampeón primera división en el puesto número 20 río abajo fútbol club jugó cuatro temporadas en las que consiguió 100 puntos se les conoce también como alto voltaje y los rojinegros fueron una vez subcampeón primera división y tres veces campeón liga ascenso en el puesto 19 santa gema fútbol club otro desaparecido jugó seis temporadas y acumuló 101 puntos fue una vez campeón liga ascenso y una vez subcampeón liga ascenso en el puesto 18 costa del este fútbol club cinco temporadas jugadas donde consiguió 111 puntos se les conoce también como los del este y los yeyes fueron una vez campeón copa panamá y dos veces campeón primera división en el puesto 17 el desaparecido chiriquí fútbol club jugó ocho temporadas y consiguió 142 puntos se les conoció también como los lobos en el puesto 16 projusa fútbol club jugaron siete temporadas y acumularon 146 puntos se les conoce también como bravos y el clamor del pueblo fueron una vez subcampeón primera división anaprov y una vez subcampeón primera división linfun en el puesto número 15 nuestra niña bonita en el puesto número 15 nuestra niña bonita el club atlético independiente jugó 11 temporadas y acumuló 263 puntos se les conoce también como los vikingos las abejitas y los aurinegros fueron tres veces campeón primera división y una vez subcampeón primera división en el puesto número 14 que dulce que dulce el club deportivo pan de azúcar jugó 12 temporadas y acumuló 270 puntos se les conoce también como los tigres azules y fueron una vez campeón ligar distritorial de panamá en el puesto número 13 en el puesto número 13 sociedad deportiva atlético nacional jugó 14 temporadas y acumuló 303 puntos se les conoce también como equipo policíaco los uniformados y los linces fueron una vez campeón super final lna y tres veces campeón liga ascenso en el puesto 12 atlético deportivo panamá viejo 13 temporadas jugadas donde acumularon 338 puntos se les conoce también como los cangrejeros fueron una vez campeón primera división y una vez campeón copa romel fernández en el puesto número 11 otro club desaparecido el atlético veragüense jugó 23 temporadas y acumuló 413 puntos se les conoció también como los indios y los hijos de urracá fueron una vez subcampeón primera división y dos veces campeón liga ascenso en el puesto número 9 el desaparecido chepo fútbol club en el puesto número 10 el desaparecido afc euro kickers jugó 13 temporadas y acumuló 414 puntos se les conoció también como los vikingos y fueron una vez campeón primera división y dos veces subcampeón primera división en el puesto número 9 el desaparecido chepo fútbol club 19 temporadas jugadas consiguiendo 458 puntos se les conoció también como los los tigrillos los naranjas los galácticos 2.0 fueron dos veces subcampeón primera división y una vez campeón liga ascenso en el puesto número 8 el atlético chiriquí jugó 24 temporadas y consiguió 462 puntos se les conoce también como los lobos los rojiverdes y los del valle de la luna fueron tres veces campeón liga ascenso y una vez subcampeón liga ascenso en el puesto número 7 alianza fútbol club jugó 47 temporadas consiguió 921 puntos se les conoce también como los pericos y los verdolagas fueron una vez subcampeón primera división fueron una vez subcampeón primera división y una vez campeón liga ascenso en el puesto número 6 sporting san miguelito 44 temporadas jugadas consiguiendo 942 puntos se les conoce también como la academia el rojinegro y la acabe fueron una vez campeón primera división y una vez subcampeón primera división en el puesto número 5 el club deportivo universitario jugó 41 temporada y se llevó 1039 puntos se les conoce también como los universitarios la fiebre amarilla y los coclesanos fueron una vez subcampeón copa panamá en el puesto 4 el club deportivo plaza amador jugó 53 temporadas y se llevó 1487 puntos se les conoce también como el plaza el equipo del pueblo y los leones de cocoliso fueron seis veces campeón primera división y siete veces subcampeón primera división y nos encontramos en el puesto número 3 ante una medalla de bronce para el san francisco fútbol club jugó 49 temporadas y acumuló 1495 puntos fue nueve veces campeón primera división y una vez campeón copa panamá y el club deportivo árabe unido en el puesto número 2 se lleva la plata jugó 47 temporadas y acumuló 1559 puntos se les conoce también como el árabe la furia y el expreso azul fueron 15 veces campeón primera división y siete veces subcampeón primera división y el oro en el puesto número 1 para el tauro fútbol club jugó nada más y nada menos que 53 temporadas consiguiendo 1814 puntos se les conoce también como los alvinegros y los toros de pedregal fueron 15 veces campeón primera división nueve veces subcampeón primera división y una vez gran campeón y esto es todo por hoy seguiremos repasando en el futuro más tablas históricas sobre ligas de centroamérica ya sabéis que para nosotros no hay ligas ni equipos insignificantes ya que todos los clubes merecen contar su historia nos vemos como siempre en el próximo vídeo un abrazo grandísimo desde españa an şehir 31 32 35 Gracias.